Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy les traigo recomendados que seguro ayudarán a impulsar su emprendimiento y que tenga mayor visibilidad y posicionamiento. Por eso, mi primera recomendación se trata de Wix, una plataforma para que todos tengamos nuestra propia página web. En es.wix.com, así como lo han escrito en pantalla, podrán crearlas de manera gratuita. Wix es un editor sencillo e intuitivo, con plantillas diseñadas, espectaculares galerías, versiones móviles optimizadas, dominios seguros y un centro de ayuda las 24 horas del día, que estarán a su disposición para que con Wix hagan su propia página web. Bien, y quiere crear contenidos visuales muy, muy atractivos, por eso mi segunda recomendación es Studio Design, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es la app más completa que se ha visto en el mercado en versión gratuita. A través de esta podrá encontrar ideas para hacer fotos y agregar diseños a sus contenidos, crear contenidos visuales súper, súper atractivos, agregar frases y elementos gráficos en menos de 3 minutos, aunque la mayoría están en inglés, los podrá traducir. Y finalmente agregar marcos a sus fotografías. Sin duda alguna, con Studio Design usted puede crear contenidos para su página o su emprendimiento. Los invito entonces a visitarla e impulsar su emprendimiento. Y para finalizar les traigo mi tercera y última recomendación. Se trata de Visme, una herramienta multiusos que ofrece la posibilidad de, partiendo de una serie de plantillas estéticamente atractivas, crear sus propias presentaciones, reportes, contenidos web o también infografías. Todo a través de su página web, aunque con un editor offline que pueden descargar. Tienen una versión gratuita que puede desbloquear con una cuenta premium o de pago para añadir nuevas funcionalidades y un plan específico de precios para el sector educativo. Anímense a usar esta gran herramienta. Bien, hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.